Bueno, hay un cor correspondiente a Danubio, se va a adelantar el equipo franja, 8 minutos recorremos ya desde el segundo tiempo De arriba va, de arriba va con todo Danubio Se adelanta Maíz también está parado sobre el fútbol, el futbolista Nicolás Rodríguez Arco de lo que sería, hasta el intervino a Mérida Se adelanta y se mueva el centro, cerrando el plumbar a la Peña Fernández, ahí está ¡Amitente! ¡Gol! 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 ¡Darubio! Diego Vicente la terminó cañando finalmente Aparecía Fernández también peleando esa jugada Pero finalmente fue el futbolista Diego Vicente Que con su cabeza la terminó peinando al parante zurdo del arquero Lucero Álvarez Se pegó y quedó entreverado en el primer paro Y aquí apareció la pelota dentro de la marca para que Danubio En 8 minutos con 50, coloca el primer gol del partido Ahora Danubio en 8 con 59, está ganando 1 a 0 Diego Vicente Y con la llave bajo el brazo, abre la red, abre la cerradura de este primer tiempo Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo La pelota parada de Danubio, la pelota parada de Difosati son amigos y se entienden a la perfección Buen centro al primer palo, se tira Vicente para esa zona Vicente Que quizás físico no le sobra, pero tiene mucha altura Además juega muy bien al fútbol y esta vez cabecea muy bien, anticipa muy bien Al defensor, termina conectando la pelota al primer palo, se sorprende Lucero Álvarez, 1 a 0, gana Danubio al fin Llegó el gol a Jardines del Hipódromo Y la va buscando Guillermo Mayla, toca esa venta para hacer Leandro Sousa Le dejó para Diego Vicente, el autor del único tanto que tiene en partida 12 minutos recorremos este segundo tiempo, está ganando Danubio El resto se viene Gutiérrez para Peñarol Y el equipo de Torquen, el campeón del siglo La pelota va abierta, la tiene ahora Nicolás Rodríguez Intenta sobre el catador, el tira el caño hacia afuera, termina ganando ahorita La busca Leandro, dejó bien para Erdo, así se va Y pone primera, puso segunda, a ver que se roban Intenta escapar, salió notable, falta Falta, la deja seguir, mira tiene Silva, mira que linda jugada Mira tiene Cerro Largo, mira que linda, le hizo Silva Le tocó hacia adentro, le pega con todo Ahí está, golazo Gol De Cerro Larga, un golazo Bárbaro, es que hizo este equipo de Cerro Largo También parte del árbitro que dice Dejala seguir, la dejó seguir Un golazo y un zapatazo tremendo Menuka Morales, la dejó seguir cuando La falta era sobre Ergan, que había sido una jugada Notable sobre la puta izquierda, había dejado Los hombres en el camino, le hicieron la falta El árbitro dice, ley de ventaja toda tuya Nicolás Silva muy oportunito, le la siguió Y tocó el pase hacia adentro Lucas Morales, estaba encendido Para pegarle esa pilota y con el batizaje Trotar, le dio notablemente Sobre para el ante surdo del arquero Conde Y ahora en 12 minutos con 59 En 13 minutos de este segundo tiempo El partido está 1 a 1 Primer tiempo, Chato, el segundo Parece la montaña de Nebre Porque está notable, está divino Este segundo tiempo 1 a 1 el partido Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Entraba al minuto 30 A este partido, a escuchar este partido En fútbol a sol y sombra Jamás hubiese esperado que había dos goles En este encuentro y además De forma tan consecutiva Muy buena jugada de Ergas por izquierda Deja seguir el árbitro Pero ahí se duerme Danubio Ahí se duerme en medio de la cancha Danubiano que nunca sigue A Nicolás Silva cuando agarra la pelota En el medio de la cancha Se tira hacia el medio Sin ninguna marca Hasta meterse al borde del área Y tampoco Morales Que se tiró hacia el centro Jugando de volante Por derecha le dieron tiempo Le dieron terreno Le dieron espacio Le dieron todo Para patearse Con un zapatazo Como el padre Como Jota Pateando muy bien de lejos Con esto un zapatazo terrible Adentro del arco Nada que hacer Para con de uno a uno El encuentro